Shakira y Antonio de la Rúa, a días de volver a verse, aseguran que pactaron reencontrarse en Miami. A cuatro meses de que se conociera su separación de Gerard Piqué, la cantante habría aceptado una cena con su expareja con el que no terminó en buenos términos. Shakira está convencida de que el tiempo lo cura todo, y por eso habría aceptado una cita con Antonio de la Rúa, con quien estuvo en pareja durante una década. De él se separó luego de conocer a Gerard Piqué, que tras 12 años de romance y dos hijos en común eligió distanciarse para empezar una relación con Clara Chiamarty. En medio del dolor que atraviesa, la cantante recibió varios llamados del hijo del expresidente Fernando de la Rúa, que le brindó su apoyo en este momento tan difícil. Después de largas conversaciones, se habrían puesto de acuerdo para reencontrarse en Miami próximamente, según la prensa española. Esta noticia llega en medio de los rumores de Afer entre la intérprete y el ex arquero de la selección española Iker Casillas que la contactó por las redes sociales. Sin embargo, Shakira aclaró días atrás que todavía no piensa en volver a enamorarse. «Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa», dijo en una entrevista con él. La historia de amor entre Shakira y Antonio de la Rúa. La artista y el hijo de Fernando de la Rúa se vieron por primera vez en el 2000, durante una cena que se realizó en la Argentina, donde ella estaba de promoción. En aquel entonces, Shakira ya había superado su última relación con el actor Osvaldo Ríos. El flechazo fue inmediato, y ella comenzó a viajar a Buenos Aires muy seguido, lo que levantó sospechas ante la prensa. Aunque tardaron en confirmar su historia de amor, varios fotógrafos ya los habían sorprendido en algunas salidas. Poco después de gritar su noviazgo a los cuatro vientos, él pasó a ser su manager y se puso al hombro Laundry Service, uno de los discos más exitosos de la colombiana. ¿Por qué se separaron Shakira y Antonio de la Rúa? En el álbum Fijación Oral Vol. 1, Shakira expuso su crisis de pareja a través de la canción, Días de Enero. Sin embargo, pudieron resolver las diferencias y en 2006 hasta se dijo que se habían comprometido con la ilusión de pasar por el altar tres años después. Lo que la cantante jamás imaginó es que conocería al verdadero amor de su vida durante un Mundial. En Sudáfrica 2010, se cruzó con Gerard Piqué para grabar el vídeo de, guaca guaca, y ya no hubo retorno. En 2011 Shakira anunció su separación de Antonio y todo fue volvió un escándalo, ya que él le reclamó 100 millones de dólares por todo lo que había ganado mientras que fueron pareja. Ella no se quedó de brazos cruzados y lo demandó por daños y perjuicios, además de robo. El argentino, hijo de Fernando de la Rúa, expresidente de Argentina, sostuvo una relación con la cantante durante 11 años. Su relación habría terminado solo meses antes de que Shakira iniciara su romance con Piqué. Aunque la separación de la colombiana y el argentino fue controversial pues existieron millonarias demandas y contrademandas, según el mencionado espacio mexicano, ambos podrían haber limado asperezas dando lugar a algún tipo de comunicación. Sería el abogado Antonio de la Rúa, según chisme no like, quien habría dado el primer paso para reiniciar una conversación. Parece que apareció un elemento más, dicen que le va a hacer el trago amargo más dulce a la colombiana. Parece que Mr. de la Rúa se puso las pilas, le habló bonito al oído, le dijo, hay que recordar buenos tiempos, che. La pareja anunció su ruptura a principios del 2011. En su comunicado oficial definieron su relación como maravillosa. Rehicieron sus vidas, ella con Piqué, con quien acaba de romper, el padre de sus hijos Milan y Sasa, mientras que de la Rúa comenzó una relación con la artista colombiana Daniela Ramos, con quien tuvo a Zulu y Mael. La pareja decidió separarse hace un año y tiene una relación cordial por el bienestar de los pequeños.